Los programas MBA en Pacifico Business School vienen evolucionando permanentemente para dotar a nuestros alumnos de herramientas y enfoques indispensables para responder los retos presentes y futuros. Por eso los invito a que sean protagonistas de uno de nuestros programas MBA. ¡Anímense! ¡Los esperamos! Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa remota del MBA. Esta noche nos acompañan Gaby Ujique, directora académica de la maestría, y Jorge Carrillo, docente de la maestría y gerente general en CIC Corp. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego los expositores les responderán. Asimismo, al finalizar la charla, les haremos llegar una encuesta para que puedan llenarla. Adelante, Jorge. Te damos la bienvenida. Gracias, Macarena. Espérame, un 5 nada más. Me acomodo aquí. Deme un segundo. Siento que hago pasada con mi cámara, pero lo estoy resolviendo y ya está. Listo. Vamos a prender la cámara. Ahora sí, ya. Buenas noches a todos, bienvenidos. Para mí siempre, y lo repito, cada vez que pueda, un privilegio poder participar de estas charlas. Voy a, de estas sesiones, voy a presentarme primero. Mi nombre es Jorge Carrillo Acosta, como di, como, bueno, ya me presentó Macarena. Ahora voy a proyectar acá mi presentación. Ahí estoy. Yo soy profesor de la universidad. Dicto cursos de contabilidad, de finanzas, normalmente, en el MBA y en otras maestrías también. Pero además, tengo el privilegio de haber sido egresado del pregrado. Estudié las carreras en la Pacifico. Estudié Administración de Empresas y Contabilidad. Y también estudié el MBA en Pacifico Business School. O sea, soy egresado, magíster de esta maestría en la que ustedes están interesados. Y espero que se den ese permiso de llevarla también. Así que soy testigo presencial, viviente de lo que significa llevar una maestría como un MBA en la Pacifico Business School. Y de lo que me sirvió muchísimo para mi desempeño profesional y personal. Así que la recomiendo sin duda. Y bueno, la universidad tiene a bien invitarme regularmente a poder dar este tipo de charlas de clases modelo, digamos, para que vean más o menos cómo es una sesión, digamos, en el contexto de una clase. Y la idea que tenemos siempre es darles algo que no solamente sea una clase de modelo, sino que además pueda ser incluso utilitario para ustedes. Así que lo que quiero mostrarles hoy durante unos 20 minutos de una exposición breve es justamente el título que ven ahí, ¿Cómo gestionar mis excedentes financieros? Porque la verdad se ha puesto, está muy de moda, digamos así, la preocupación de mucha gente sobre su dinero. Y hay típicas preguntas que me gustaría responder en la presentación. La primera es esta, ¿están seguros mis ahorros? Oye Jorge, hace un mes cerró Credinca, una financiera, hace tres meses Caja Suyana, cada semana prácticamente cierra una cooperativa. ¿Qué tanta seguridad tiene el dinero que tengo yo en mi cuenta de ahorros, en mi depósito a plazo, en una caja de repente? Así que conversamos un poco sobre eso. Lo segundo, también una pregunta usual es esta, ¿me conviene soles o dólares? ¿Qué moneda debería yo tener mi dinero? Y por último, una preocupación latente o un interés latente, mejor dicho, es, oye, mejor una inversión, ¿no? Me han dicho que tal inversión es buena, ¿cuál es la diferencia entre ahorros e invertir y qué opciones se dan en el mercado? Esa es la presentación básicamente que vamos a trabajar ahora para darle pase a Gaby y que ella presente un poquito el MBA, ¿no? De cualquier manera, cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, ahí les voy a dejar mis redes sociales para que puedan, este, nuevamente, estar al inicio de la presentación, pero al final también voy a volver a estar para que se puedan comunicar conmigo sin ningún problema. Y espero de repente en clase ya, llevando la maestría, poder conversar más a profundidad sobre estos temas. Bueno, dicho esto, empiezo entonces. La primera pregunta, si están seguros mis ahorros, la verdad es que en una buena parte sí lo están. ¿Por qué? Porque en el año 1991, hace más de 30 años, en el Perú se creó un seguro que se llama Fondo de Seguro de Depósitos y que te permite recuperar el dinero que tengas ahorrado en una institución financiera tradicional, ahorita voy a decir a quien llamo tradicional, hasta un monto máximo ante la posibilidad de quiebra de esta institución. O sea, si una banca, una caja, una financiera quiebra, este seguro te permite recuperar todo lo que tú tengas ahorrado, incluidos los intereses hasta la fecha de la quiebra, hasta un monto máximo que al día de hoy, cada tres meses cambia, pero el día de hoy es de 121.900 soles. Repito, cambia cada tres meses, este es el trimestre de septiembre, octubre, noviembre de este año. O sea, cada tres meses se mueve, hace un mes era 500 soles, hace dos meses, o sea, el trimestre anterior era 500 soles menos, ¿no? 400, perdón, 120.500 soles. Pues a veces baja, a veces sube, pero desde julio del año 2019 está por encima de los 100.000 soles, o sea, ya vamos más de cinco años con este seguro por encima de los 100.000 soles. Y así aplica a básicamente cuatro familias de entidades, bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito, las cuales suman 39 instituciones. Entonces, para cualquiera de estas familias, cualquiera de estas 39, hasta un monto de 121.900 soles, de alguna forma tu dinero está asegurado, ¿no? Está respaldado por esta cobertura. Y este seguro, por si acaso, es gratuito y automático, o sea, no tienes que inscribirte en ninguna lista, ni tienes que pagar nada. Desde el momento que abres un depósito a plazo, una cuenta de ahorros, tu cuenta CTS, ya tienes esta cobertura inmediata, ¿sí? Jorge, pero y si no tengo 120.900, si tengo 200.000 soles, ahí sí tendrías riesgo, ¿no? Porque si tengo 200.000 soles en una caja y esta caja quiebra, el seguro te devolvería, pues, 121.900 soles y los otros 68.100 tendrías que recuperarlos, Dios quiera, de la liquidación de la entidad financiera, ¿no? O sea, de que esta caja, por ejemplo, venda sus locales, sus equipos, sus vehículos, sus créditos, su marca, y con esa venta puede que alcance para recuperar, como puede que no, también hay ese riesgo. Entonces, por encima de ese monto, sí tienes ese riesgo. Pero, te cuento un dato más. Yo tengo un amigo que tiene 300.000 soles ahorrados y los tiene de la siguiente forma. 100.000 en un banco, 100.000 en una financiera y 100.000 en una caja. O sea, este seguro aplica a cada entidad de forma independiente. Es por persona y por entidad. O sea, yo podría tener 3 millones de soles, ¿no? En 30 entidades distintas, 100.000 en cada una, y estar asegurado en las 30 a la vez, por si acaso. Ahora, ¿para qué, por si acaso? Para que este seguro esté activo, para que tengas esta cobertura, la entidad financiera tiene que aportar dos años. O sea, cuando entra un nuevo banco al Perú, por ejemplo, no tiene inmediatamente el seguro activo, digamos. Tienen que pasar 24 meses de aporte para que el seguro se active. Eso se llama en el mundo de los seguros, periodo de carencia. El periodo de carencia, en este caso, es de 24 meses. Y un detalle más, para culminar esta parte. Este seguro, por si acaso, no aplica a las cooperativas de ahorro y crédito, las COPAC. ¿Por qué no aplica a las cooperativas? Que son las que paran quebrando de una manera, de forma regular. Porque este seguro fue creado en el 91, te contaba, para aquellas entidades que estaban directamente supervisadas por la SBS, por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Y las cooperativas de ahorro y crédito no estaban en el 91 supervisadas directamente por la SBS. Las cooperativas recién han entrado en supervisión directa en el primer trimestre de 2019. Bueno, entonces, no eran parte del club. Sin embargo, las cooperativas han creado su propio seguro, que se llama Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo. Pero que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, su máxima cobertura no es de 121.900 soles. Es de 10.000 soles para las cooperativas grandes, y 5.000 soles para las más pequeñas. Ahora, el seguro de arriba, por si acaso, empezó con 2.500 soles. O sea, tampoco es que empezó con ciento y pico mil. Así que empezar con 10.000 soles tampoco es algo extraño, digamos. Pero hoy día esa es la cobertura. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que este seguro recién va a estar vigente a partir del año 2025, el próximo año. Y solo para aquellas cooperativas que cumplan 24 meses de aporte. Otra vez, el mismo periodo de carencia que el seguro tradicional. Entonces, si vas a meter tu plata en una cooperativa, ¿te puede pagar una mejor tasa de interés? Por supuesto. Pero no tienen seguro. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para que tengas una idea. En el Perú se engirvieron a la SBS en el primer trimestre de 2019 434 cooperativas. Y hoy día quedan alrededor de 250. O sea, más de 180 fueron cerradas por la SBS. Entonces, si vas a meter tu plata en una cooperativa, hay un nivel de riesgo mayor. Aquí te he puesto la lista de los bancos que atienen a personas naturales. Hay cuatro bancos más que tienen seguro, pero que atienen solamente a corporaciones, a grandes empresas que facturan más de 200 millones de soles, que son el Citibank, el Santander, el ICBC y el Bank of China. Pero a personas naturales, cualquiera de estas 12. Acá puedes abrir un depósito a plazo, una cuenta CTS, etc. Aquí he puesto las siete financieras que tienen seguro. Por ejemplo, eran ocho, contando Credinca, que cerró hace un mes. Las once cajas municipales, eran doce con cajas Uyana, ahora quedaron once. Y las cinco cajas rurales, que son las que aparecen en la pantalla. Entonces, para estas 39 entidades que te contaba, tienes esta cobertura. Primera pregunta, entonces, un poco respondida. Hay esta seguridad para esta familia. La segunda pregunta típica. Oye, ¿soles o dólares? Y la verdad, yo siempre digo, no tengo una respuesta correcta, porque va a depender de lo que pase con el dólar. Y lo que pase con el dólar, probablemente sea lo más impredecible de determinar. El dólar es una variable que cambia, no solamente por temas internos del país, sino por temas de afuera. En temas que tienen que ver con Estados Unidos, con guerras entre países, con varias cosas. Así que, digamos, yo no sé lo que va a pasar con el dólar. Y si conviene soles o dólares, depende de lo que tú creas que va a pasar con el dólar. Si tú crees que el dólar va a subir mucho en los próximos meses o años, entonces ahorra el dólar. Pero si tú crees que el dólar no va a subir mucho, o al contrario, va a mantenerse o incluso bajar, entonces lo mejor sería ahorrar el soles. Claro, no hay una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero sí te puedo contar lo que ha pasado en los últimos años. Eso sí te puedo dar alguna data. Antes del COVID, en 2019, al cierre del año 2019, el tipo de cambio era 3.32. Este tipo de cambio, por si acaso, el oficial, el cual muestra el Banco Central, es lo que se llama el tipo de cambio interbancario. El que cotizan entre bancos, que cierra todos los días útiles del año a la una y media de la tarde. O sea, ahorita yo tengo el tipo de cambio de hoy, porque cerró a la una y media. Entonces, al cierre de 2019 era 3.32. Un año después, primer año de COVID, llegó a 3.62 casi, mira. Más del 9% incremento. Un montón. Y el año siguiente, primer gobierno del señor Castillo, o primer año del señor Castillo, primer medio año, si quieres, el tipo de cambio trepó a 3.99. De hecho, llegó a casi 4.14 en octubre de ese año. Pero bueno, al cierre del año, cerró en esa cantidad. Entonces, claro, si tú miras estos dos años, evidentemente la respuesta sería vamos por los dólares. Porque en dos años el tipo de cambio trepó más de 20%. Lógico. Ya, pero un detalle. Esos fueron los dos años que te estoy mostrando. Pero mira los dos últimos. 2022 bajó. De 3.99 a 3.81 casi. Y 2023 volvió a bajar. De 3.81 casi a 3.71 casi. Y en lo que va del año, al día de hoy, el tipo de cambio cerró hoy día en 3.75.4. 76 si quieres exagerar. O sea, prácticamente en tres años, el tipo de cambio no se ha movido. O se ha movido muy poco, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bajo esa perspectiva, el dólar se mantiene estable, ¿no? Y las proyecciones de los expertos del tipo de cambio dicen que este año 2024 va a cerrar entre 3.70 y 3.80. Fíjate que está más o menos ahí, ¿no? Yo creo que va a cerrar más pegado al 3.70 probablemente. Pero mantengo yo también, digamos, creo en esta proyección. Entonces, repito, si fuese así, convendría soles en realidad. Digamos, no convendría tantos dólares en el sentido de que no es que va a crecer tanto el tipo de cambio. Y ahí entra otra variable más importante que tener en cuenta, que es cuánto te pagan por ahorrar en soles versus cuánto te pagan por ahorrar en dólares. Y acá te muestro un detalle, mira. En un depósito a plazo, por ejemplo, en las entidades que tienen fondos de seguro de depósitos, no hablo de cooperativas, en soles te pueden pagar, pues, de repente un 7% negociando bien, y en dólares prácticamente la mitad. Entonces, bajo esta variable, convendría soles, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Acá estamos acostumbrados, tenemos muy poca fe al sol mucha gente. Creo que por la herencia de los papás o los abuelos de nosotros que vivieron en las épocas de los 80, donde el tipo de cambio subía cada 5 minutos. Pero la verdad es que el sol es la moneda más estable en la región. Para que tengan una idea, en 24 años, de 2020 hasta ahora, el tipo de cambio ha subido 9%. En 24 años. O sea, ni 1% al año, en promedio. Ni medio por ciento. Entonces, claro. Y tanto es así que otros países como Bolivia o Argentina ahorran en soles. Como hay pocos dólares en circulación, ahorran en soles. Y cuando vienen a Perú, los cambian a dólares. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de feo a nuestra moneda. Yo, por ejemplo, ahorro en soles. Salvo, pues, que me digas que necesitas dólares más adelante porque te quieres comprar un departamento y necesitas para el inicial. O porque te quieres comprar un carro y necesitas para el inicial. O porque vas a viajar a Estados Unidos y necesitas dólares. Bueno, ahí podría ser lógico ahorrar en dólares. Pero si no, la idea es hacerlo en soles. Según estas proyecciones, al menos. Y la tercera pregunta es ahorrar o invertir. Hay una diferencia conceptual. En el caso del ahorro, la ganancia es fija. O sea, digamos, tú pones 10.000 soles y sacas 11.000. Ponte, ¿no? En cambio, en el caso de la inversión, hay riesgo. O sea, tú puedes poner 10.000 soles y sacar 14.000 como puedes meter 10.000 soles y sacar 6.000. Puedes perder tu capital. ¿Sí? Hay ese riesgo. Y hay varias opciones. La típica, donde uno normalmente empieza el mundo de las inversiones, es un fondo mutuo, ¿no? En el mercado de valores. Y hay un mito que romper. El fondo mutuo no tiene tasas fijas. A veces el banco te ofrece un fondo mutuo y lo que te da es una proyección en función de la información histórica del fondo mutuo. Pero no te está prometiendo ninguna rentabilidad futuro, por si acaso. Mira el papel que te dan y dice simulación. No dice propuesta. Pero la gente cree que le pagan lo que dice, ¿no? Oye, me han hecho una simulación al 15%. Ya, es una proyección. Nadie te lo asegura. El fondo mutuo es una especie colecta de una empresa llamada Sociedad Administrativa de Fondos Recibe dinero de mucha gente y lo invierte en la bolsa, digamos. Si la bolsa le da bien, ganas plata. Si la bolsa le da mal, pierdes plata. Claro, hay diferentes productos. Hay más de 220 productos de fondos mutuos en el Perú. Hay unos que son más rentables, perdón, menos riesgosos que se llaman renta fija. Otros que son más riesgosos que se llaman renta variable. Hay fondos balanceados, que es un punto medio. Hay fondos de fondos, ETFs, estructurados. Hay N, N. Pero, repito, tienen riesgo. Otra alternativa que la gente también empezó a tomar con mucha fuerza, sobre todo cuando hubo los retiros del FP, eran los aportes voluntarios incluidos previsionales, lo que la gente le llamó libre disponibilidad. Sacaba plata de la FP y la volvía a poner bajo una posibilidad de retirarlo cuando quería. Funcionan de manera muy parecida a los fondos mutuos. Puedes ganar como puedes perder, pero normalmente aquí el riesgo está más controlado. ¿Por qué? Porque tienen más restricciones legales. Por ejemplo, hay fondos mutuos que pueden invertir 100% en el extranjero. La FP es solamente el 50% por regulación. Hay fondos mutuos que pueden invertir 100% en renta variable, lo más riesgoso. La FP máximo en el fondo 3, 80%. Entonces, está más acotado, lo cual hace que cuando a la bolsa le va bien, por ejemplo, el fondo mutuos puede ganar 20%, pero la FP gana solo 5%, ¿no? O al revés, cuando a la bolsa le va mal, el fondo mutuos puede perder 20%, la FP pierde apenas 5%, ¿no? Está más acotado. Otra opción es invertir directamente en la bolsa, ¿no? Comprar bonos, acciones, certificados de depósitos, papeles comerciales. Hay infinidad de productos también. Pero ahí, pues, le estás apostando, digámoslo así, a una o dos empresas, ¿no? No sé, me han dicho que la acción de Sauter va a crecer porque como Tía María probablemente se concreta el próximo año, la acción de Sauter que va a valer hoy día 10 dólares va a valer 15 en un año. No, compras acciones de Sauter. Ahora, si Tía María va y todo se concreta, genial. Y ahí, ¿qué pasa si hay un problema político, social, qué sé yo, y Tía María no va y al contrario, hay un costo reputacional enorme para Sauter? Entonces, la acción cae de 10 dólares a 5 o a 6. Entonces, pierdes tu dinero, ¿no? O sea, hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo. Hay otras alternativas en el mercado. Los seguros son una muy buena opción, ¿no? Hay compañías de seguros muy serias en el Perú que te ofrecen a veces hasta rentabilidad fija, ¿no? Una tasa fija. El único tema es que normalmente los seguros te piden, pues, un periodo de permanencia de unos 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, no tienes tanta movilidad de tu dinero, no puedes sacarlo con tanta facilidad si alguna vez lo necesitas por una emergencia. Pero son alternativas interesantes, te pueden pagar tasas de 6%, 7%, ¿sí? Por ahí más o menos van los seguros más pintados y tienes una cobertura de vida además normalmente detrás. Otra alternativa son los fondos privados, ¿no? Que es una súper alternativa si sabes dónde meter tu plata. A ver, lo pongo de esta manera. Un fondo privado es prestarle plata a una empresa, en términos sencillos, prestarle plata a una empresa para que esta empresa haga un negocio. Ese negocio puede ser comprar un terreno y construir oficinas y alquilarlas. Ese negocio puede ser prestarle plata a otra empresa o ese negocio puede ser, no sé, hacer un proyecto agrícola. Depende, ¿sí? Y a veces te ofrecen una rentabilidad variable, ¿no? Oye, te voy a dar la rentabilidad en función de las oficinas que alquilen. Si alquilo muchas oficinas, ganas bastante plata, si alquilo pocas, no ganas tanto o pierdes de repente. Otras te pagan una rentabilidad fija, ¿no? Depende del fondo privado. Pero aquí, lamentablemente, hay muchas estafas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fondos privados en el Perú no están regulados. No están supervisados ni por la SBS, que es la que supervisa bancos, aseguradoras, ni por la SMV, Superinteres y Mercados de Valores, que es la que supervisa a los fondos mutuos, por ejemplo, ¿no? La mayoría no están reguladas. Entonces, si vas a meter tu plata en un fondo privado, tienes que tener cuidado, Tienes que, siempre yo recomiendo revisar dos cosas. Primero, ¿qué grupo económico lo respalda? ¿No? Una cosa después es un grupo económico grande, conocido, y otra cosa es cinco amigos que se juntan a hacer un fondo privado. Y, sobre todo, ¿quién lo gerencia? ¿Qué persona está detrás? ¿No? Eso es importante. ¿No? Te pueden dar muy buena rentabilidad, pero hay que tener cuidado. Son opciones muy buenas si sabes dónde estás metiendo tu plata, ¿no? Por ejemplo, te cuento, en mi caso, yo tengo mis ahorros en un fondo privado que me paga 10% de anual en soles y 9% de anual en dólares. Y yo estoy tranquilo porque el fondo, el grupo que respalda el fondo privado es dueño de un banco y el gerente general del fondo privado es amigo mío, dicta conmigo aquí en el lado pacífico también, finanzas, entonces lo conozco hace más de 10 años y le tengo mucha confianza. Si alguien quiere el dato, me escribe por redes y se lo paso. Como es profesor, además te explica bonito, ¿no? Etcétera. En fin, entonces tenga mucho cuidado. Hay muy buenas opciones, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no? Al no estar regulados, hay ese riesgo. Comprar un inmueble es una alternativa también válida. Mi abuelita decía que los inmuebles no tienen pierde, ya, pero esa era la época de mi abuelita. O sea, ahora no tengo que sean malas opciones, pero no todas son buenas opciones a ciegas, ¿no? Hay que mirar varios aspectos, el potencial de la zona, la competencia, varias cosas más que no ven en el caso ahora. Pero, míralo como opción. Invertir en un negocio, ¿no? No es una mala idea, pero es un país de emprendedores y eso es cierto. Mira, te cuento, yo tengo una empresa, ¿no? Yo he trabajado en bancos y compañías de seguros durante más de 15 años y hace 8 tengo mi propia empresa. pero claro, yo cuando formo mi empresa en junio del año 2016 yo trabajaba como gerente comercial de una compañía de seguros y creía que podía manejar mi propia empresa junto con la oficina y después de unos meses me di cuenta que era imposible, o sea, no tenía vida, no dormía. Entonces tuve que decidir, ¿no? Y decidí renunciar, ¿no? Lo que quiero decir es que la inversión en un negocio no solamente es meter plata, es meter tiempo, ¿no? Hay que meterle tiempo, ¿sí? Versus otras opciones como un fondo mutuo, un fondo privado, un seguro donde metes tu plata y ya está, aunque crezca sola, ¿no? Y en lo que sí tienen que tener mucho cuidado, por favor, es, ah, bueno, perdón, otra opción más, criptomonedas. Eso se puso de moda hace algunos años. La criptomoneda es como comprar dólares, ¿ya? Solamente que funciona en una plataforma un poco compleja que se llama el blockchain, pero funciona igual que comprar dólares, o sea, puedes ganar como puedes perder, ¿no? Si el tipo de cambio sube, gana, si el tipo de cambio baja, pierde. Igualito es la criptomoneda. Por ejemplo, el Bitcoin, que es la más grande, la más conocida, un Bitcoin antes de pandemia, noviembre de 2019, valía más o menos 6 mil dólares, más o menos, claro. Dos años después, noviembre 2021, el Bitcoin superaba los 64 mil dólares. Y un año después, noviembre de 2022, el Bitcoin valía más o menos 16 mil dólares, más o menos. O sea, si lo compraste cuando estaba en 6 mil y lo vendiste cuando estaba en 64 mil y pico, te doblaste, ganaste casi 1.000% de rentabilidad en dos años. Ya, y si lo compraste cuando estaba en 64, pensando que iba a seguir subiendo, y lo tienes que vender cuando estaba en 16, por una emergencia familiar, perdiste 75% de tu inversión. Hay riesgo, ¿sí? Hay riesgo. No te digo que sean malas opciones, pero son riesgosas. Tienes que saber que estás asumiendo un riesgo importante. Pero, lo que sí, mucho cuidado, porque en el mundo y en el Perú también, existen muchas estafas, ¿no? Pirámides financieras, estafas de inversión por internet, hay mucho de eso, ¿no? Te jale el ojo las grandes rentabilidades en poco tiempo con cero riesgo. Y la típica, no, es que mi primo le ha ido bien. Y puede ser, pero, ojo, tenga mucho cuidado. Puede que tu primo le haya ido bien porque entró al inicio de la estafa y al final vas a ser estafado tú, ¿sí? Y a veces tu primo ni sabe que es una estafa, le lo dice de buena fe. Entonces, cuando te ofrecen el super negocio, siempre hay que validar, ¿no? La única entidad que puede autorizar a una persona o una empresa a recibir dinero del público son, perdón, es la SBS, la Superintendencia de Banca Seguros de FPC. Entonces, ellos tienen líneas gratuitas, su página web, si te ofrecen el super negocio, este, dale una chequeada, ¿no? Filtrarlo con la SBS a ver si no ha sido detectada como estafa, ¿sí? Y una recomendación que yo siempre doy, no invierta sin conocer, ¿no? Me han contado, me han dicho que este negocio es buenazo. Hay que tener cuidado, ¿no? Y si te guías de alguien, que sea alguien que sepas que sabe, ¿no? No te guíes del primo, de la mamá, del cuñado, ¿no? Porque normalmente ellos pueden haber ganado, pero tuvieron suerte o fueron de los primeros en una estafa piramidal que finalmente cuando tú entras de repente vas a perder, ¿no? eso pasa también. Acá un de todo interesante para que vean lo que comentaba antes de los fondos mutuos. Mira, por ejemplo, en los últimos, en los primeros ocho meses del año, el fondo mutuo en promedio ha ganado en Perú 6.2%, no es una mala rentabilidad. Pero mira, el fondo más pintado ganó más de 19%, pero el más complicado perdió más de 14%, ¿no? Acá mira las AFP, ¿no? Ganaron en promedio menos de la mitad que el fondo mutuo. La AFP más pintada ganó casi 5%, pero la más misa perdió casi 2%. Entonces, puedes ganar, ¿cómo puedes perder, ¿no? Y nuevamente, no inviertas sin conocer, pregunten, indaguen, ¿no? Nosotros desde mi empresa hacemos mucho apoyo de este tipo, ¿no? De cómo asesorar a gente que está por jubilarse o ha sido liquidada de su empresa y este, y tiene una cantidad importante y quiere invertirla bien, etcétera, etcétera. Y lamentablemente sabemos que pasan muchas estafas o inversiones con riesgos muy altos que de repente no estabas dispuesto a asumir. Así que, ¡listo! Esa era la presentación que quería darles. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, ahí les dejo mis redes sociales, me pueden escribir, me dicen que son de aquí de la charla, próximos alumnos del MBA, y yo con gusto los atiendo, ¿sí? Y les respondo las dudas que tengan. Espero que les haya gustado esta clase de modelo, además que les haya servido, y la verdad que también espero con mucha sinceridad, y mientras voy dándole el pase a Gaby, que se den esa oportunidad de llevar la maestría. Les digo, desde mi experiencia, repito, soy ex alumno del pregrado, y estudié la maestría en la universidad, y me sirvió muchísimo además. ¿Sí? Hoy ya tengo el privilegio de dictar clases, pero, pero, digamos, es una experiencia que creo que vale la pena en tiempo, en esfuerzo, y en inversión monetaria también. Dale, Gaby, gracias. Muy bien, gracias, gracias, buenas noches con todos, quiero agradecer a Jorge, y quiero aprovechar, y no tomar mucho más del tiempo, para contarles algo, que en realidad, el privilegio es nuestro, de poder contar con un profesor, y una persona, de la calidad de Jorge, Jorge, por su humildad, no les ha comentado, pero, no solamente ha sido alumno nuestro, en el pregrado, y en el posgrado, específicamente en el MBA, sino que además, Jorge, ha sido reconocido, con el máximo reconocimiento, que puede tener un alumno, que es, obtener el premio Robert Miles, no solamente, es, un reconocimiento, al alumno más destacado, de la promoción X, sino más bien, es un reconocimiento, al mejor alumno, de todos los alumnos, que se graduaron, en ese año, si hay 500 alumnos, que se gradúan, ese año, pues Jorge fue, el mejor, el primero, de esos 500 alumnos, de esos 499 alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, él ha recibido, el premio Robert Miles, tanto en el pregrado, para sus dos carreras, que él estudió, tanto para el MBA, carrera, en la cual, también, en ambos casos, obtuvo el premio Robert Miles, así que, es uno de los profesores, mejor calificados, mejor evaluados, y además, más queridos, dentro de, no solamente el MBA, sino en todos los programas, que dicta, así que, gracias Jorge, para nosotros, poder contar contigo, muchísimas gracias, muy bien, gracias Jorge, hasta pronto, entonces, nuevamente, reiterarles, nuestra, nuestro agradecimiento, por estar con nosotros, permítanme compartir, con ustedes, la presentación, del día de hoy, que vamos a hablar, de nuestro, MBA, Misión Internacional, con Esa de Business School, y, quiero pedirle, a Macarena, que me confirme, si se ve bien, y, ya dice, perfecto, muchísimas gracias, Maca, muy bien, entonces, vamos a hablar hoy día, de nuestra maestría, en administración, y permítanme, permítanme, que comience, compartiendo con ustedes, los resultados, de los reconocimientos, que hemos obtenido, durante este último periodo, que, en realidad, estoy muy emocionada, de contarles, bueno, en primer lugar, comentarles, que, el MBA, de Pacifico Business School, ya cumplió, más de 45 años, estos 45 años, de trayectoria impecable, y, sobre todo, de mucho aprendizaje, de aprendizaje valioso, que nos ha permitido, continuar, en esta línea, permitiendo, la formación integral, de líderes responsables, para el Perú, y para el mundo, que, además, tienen una, una actuación, preponderante, en el ámbito público, como en el ámbito privado, de nuestro país, y estos son los reconocimientos, que les mencionaba, mencioné, hace un momentito, y es que nuestra escuela, Pacifico Business School, ha sido reconocida, por los mejores rankings, internacionales, como es el caso, de QS Internacional, World University Ranking, como la número uno, la escuela número uno, en Perú, y número siete, en Latinoamérica, donde, poder estudiar, un MBA, es la mejor escuela, en Perú, donde, poder estudiar, un MBA, y esto, de acuerdo al ranking, Pat Cuarelli Simon, de 2023, adicionalmente, a ser reconocidos, como la mejor escuela, en Perú, la número uno, en Perú, para estudiar un MBA, también, como programa, nuestra maestría, en administración, MBA, de Pacifico Business School, ha sido, ubicada, en el primer lugar, en Perú, y cuarto, en Latinoamérica, por el prestigioso, ranking, EdUniversa, en la categoría, General Management, donde nos corresponde, estar, como MBA, tanto, en Perú, como en Latinoamérica, y este ranking, estos resultados, son, de EdUniversa, 2024, recién, recientemente, y también, hace aproximadamente, dos semanas, recibimos, los resultados, del ranking, de América Economía, y esto, es un total orgullo, no solamente, para Pacifico Business School, sino, también, para Perú, porque hemos ingresado, al Top Ten, en Latinoamérica, en este ranking, de América Economía, 2024, como mejor MBA, Top 5, somos la única, escuela, con un MBA, que está, dentro de los Top 5, de Latinoamérica, de este, prestigioso ranking, también, que es América Economía, además, nos han reconocido, como, el Top 1, en Internacionalización, y Diversidad, en Latinoamérica, ¿esto qué quiere decir?, que nosotros, somos, una de las escuelas, y uno de los programas, más internacionalizados, que tenemos, en Latinoamérica, y, fíjense ustedes, que esto es muy importante, porque hace ya, muchos años, nosotros, iniciamos, este esfuerzo importante, de brindar, el enfoque global, a nuestros alumnos, y, a través, de, nuestros programas, misiones de estudios, convenios internacionales, para, seminarios, charlas, y semana internacional, pero, también, la venida, de profesores internacionales, dictando en aulas, también, tenemos, visitas, de, alumnos, de otras escuelas, hace poco, hace unos meses, en realidad, tuvimos, la visita, de, los alumnos, de, Saeed de Otford, viene un grupo, como de 30 alumnos, a compartir, acá, clases, seminarios, charlas, y actividades, diversas, académicas, y culturales, en Perú, y se fueron, encantadísimos, y de hecho, vamos a recibir, otro grupo, en, febrero, o marzo, ¿sí? Así que, todo esto, es muy importante, y ha permitido, estar, ser la top 1, en internacionalización, y diversidad, y otro, otro reconocimiento, que hemos tenido, es, que somos top 1, como, la escuela, o, la, la institución, con una mayor proporción, de mujeres, en nuestros órganos, de gobierno, así que, muchísimas gracias, a todos, porque este ranking, nos llena de orgullo, pero también, a nuestra institución, a nuestro país, porque hemos sido reconocidos, por todos estos, motivos, por América Economía, otro elemento, que es muy importante, son las acreditaciones, nosotros contamos, con las principales, acreditaciones, del mundo, AMBA, ACSB, y Business Graduate Association, que significa, que contamos, con estas acreditaciones, finalmente, lo que garantizan, estas organizaciones, es que, la escuela, y, la maestría, cumplan, con los principales, y más exigentes, estándares, globales, de calidad, y excelencia académica, esto, esto, que significa, que, nuestra propuesta, de valor, que nuestra escuela, nuestra institución, cumple con estos estándares, de excelencia académica, a nivel mundial, y no está dado, solamente, por, un análisis, una revisión, de nuestra infraestructura, de la tecnología, de punta, que utilizamos, de nuestras aulas, inteligentes, sino, también, y, además, acerca de, nuestro faculty, la producción, intelectual, de los faculty, los girados, que ostentan, nuestro faculty, los doctores, cuántos son doctores, PhD, cuántos son, MBA, cuántos tienen, grados, a nivel, posgrado, y, además, la, el perfil, ejecutivo, de nuestros alumnos, también, algo que es muy importante, y, por eso, siempre agradecemos, y, estamos muy gratificados, de nuestros alumnos, y nuestros graduados, es que, estas instituciones, realizan investigación, a través de la base de datos, que tienen, de todos nuestros alumnos, y graduados, y realizan investigación, como focus group, o entrevistas en profundidad, como encuestas, que les permite, también, validar, que lo que decimos, que ofrecemos, lo que tenemos, en infraestructura, realmente, sea, esta propuesta, de valor, que el alumno, se lleva, y que valora, y es así, que podemos contar, con estas, importantes acreditaciones, y, y esto, hace, que con confianza, les podamos decir, a nuestros participantes, que lleven su liderazgo, al siguiente nivel, a través de una formación, integral, que es la que nosotros, le ofrecemos, y que les va a permitir, desenvolverse, desarrollarse, transformarse, reinventarse, en un entorno, globalizado, turbulento, cambiante, con éxito, que puedan liderar, su propia transformación, y que a través, de esta gestión, puedan impactar, positivamente, no solo, en la organización, no solo, en la sociedad, en el país, sino también, en el mundo, y, por último, algo ya, bastante, tangible, que viene a ser, el retorno, de la inversión, que es, extremadamente, significativo, en los graduados, del MBA, de Pacifico Business School, que tienen, un alto índice, de empleabilidad, y competitividad, que vamos a ver, al finalizar, con un resultado, de un estudio, de hechos apoyo, en egresados, del MBA, de varias escuelas, de las más importantes, escuelas, de nuestro país, muy bien, y, algunos, de los beneficios, que les voy a presentar, siendo el primero, este de acá, el entorno, multidisciplinario, donde se desarrollan, las clases, es un beneficio, muy valorado, por los alumnos, actuales, y también, por nuestros graduados, ¿por qué? Porque fíjense, ¿a qué se refiere, este beneficio? A que, dentro de las clases, van, vamos a tener, dentro de una promoción, diversidad, en términos, de formación, académica, y también, de background, laboral, es decir, los sectores, donde se desenvuelan, nuestros alumnos, son variados, y por eso, hay un intercambio, en estos desafíos, académicos, que se dan, en clase, se desarrolla, una competencia, una competitividad, natural y sana, que se da, dentro del aula de clase, y cada uno, va a exponer, sus propias, perspectivas, desde su formación, también, desde su experiencia, en el ámbito laboral, en el sector, donde se desempeña, que va a ser, diferente, probablemente, al de mi visión, al de la perspectiva, de otro alumno, basado en su experiencia, en su formación, y esto, hace que las clases, sean, extremadamente, enriquecedoras, se genera, valor, desde el primer día, se, se, se nota, esto, porque, esa competitividad, que nace, en el salón de clase, pues, con el tiempo, se convierte, en una competencia desarrollada, en un, skill desarrollado, y que, uno lo lleva, necesariamente, y también, de manera natural, a nuestro ámbito laboral, y eso, hace, que aportemos valor, que con herramientas, y confianza, podamos generar, un valor, que es visible, para nuestros colegas, para nuestros pares, para nuestros colaboradores, y también, por supuesto, para nuestras autoridades, y eso hace, que al, elevar, nuestra visibilidad laboral, también, se incremente, el nivel de empleabilidad, de nuestros alumnos, y eso es muy importante, también, lo vamos a ver reflejado, en los resultados, de ese estudio, que les voy a, compartir, al finalizar, estas, estas diapositivas, ¿sí? Esta, este es una, un beneficio, una ventaja, muy valorada, por nuestros alumnos actuales, y por nuestros graduados, y por eso, lo hemos colocado, en primer lugar, porque no es algo, que nosotros, hayamos desarrollado, es algo, que ha sido mencionado, como, de gran valor, para nuestros, propios alumnos, y graduados, adicionalmente, otro aspecto, que es muy valorado, es la metodología, learning by doing, es decir, el aprendizaje, de aplicación inmediata, a la empresa, ¿por qué? Porque las herramientas, que se van, poniendo, dentro de la clase, y los skills, que ustedes van desarrollando, hace que, puedan enfrentar, esos desafíos laborales, de una mejor manera, y que identifiquen, en el momento, en que se está, llevando a cabo, digan, esto lo puedo resolver, esto puedo aplicarlo, en mi empresa, en ese día a día, que me, enfrenta, de retos, y desafíos, muy, muy difíciles, muy demandantes, yo puedo identificar, rápidamente, que lo puedo aplicar, lo que estoy aprendiendo hoy, lo puedo aplicar, hoy mismo, en mi empresa, además, lo que ya habíamos hablado, las experiencias, de internacionalización, que permiten, darles, ese enfoque, global, que ustedes necesitan, a través, no solo, de nuestro faculty, expertos internacionales, la misión, de estudios internacionales, sino que además, pueden participar, en todas las actividades, organizadas, por la oficina, de relaciones internacionales, que es muy dinámica, y ofrece, actividades, académicas, internacionales, que son, de carácter opcional, como son, seminarios, charlas, workshops, semana internacional, y otros viajes, de estudio, que ellos organizan, con una serie, de universidades, y escuelas, con las que tienen convenio, ¿no? En nuestro caso, para el MBA, part time, nosotros tenemos, una misión, de estudios internacional, que ya está establecida, en su plan de estudios, por lo tanto, hay que llevarla, y esta es, con esa de Business School, una escuela top, no solamente, de España, no solo, de Europa, sino más bien, del mundo entero, es una de las mejores, escuelas, y nosotros, tenemos una relación, de más de 10 años, con ellos, ¿sí? De trabajo conjunto, y a través, de participar, y completar, bueno, todas las actividades, de esta semana, ustedes, o bueno, los alumnos, que lo lleven, que participen, obtendrán, un certificado internacional, denominado, estrategia, e innovación, en la era, de la disrupción, que es el principal, tema, de todas las ponencias, de esa semana, y que es otorgado, por esa de Business School, por tanto, es una certificación, internacional, de participación, que es diferente, a un doble grado, esta es una actividad, de cinco días, y por esa participación, obtienen, este certificado internacional, muy bien, estas son, algunas, de las escuelas, y universidades, con las que, Ori, tiene convenios, Georgetown University, el IE de España, la Florida International University, de Estados Unidos, la escuela, Clermont, de Francia, la Universidad Nova, de Bilboa, ESCA, INCAE, Business School, la Universidad Politécnica, de Cataluña, son algunas, de las escuelas, y universidades, con las que, Ori, la Oficina de Relaciones Internacionales, tiene convenios, y acá pueden ustedes, ver algunas fotos, de recuerdo, de estas actividades, fíjense, en el lado inferior, derecho de la pantalla, tienen ustedes, una promoción, en su visita, o en su actividad, Silicon Valley, en el lado extremo, justamente, de esa fotografía, tenemos una alumna, con un tigrillo, en brazos, eso era, de una actividad, que tuvieron, en Sudáfrica, nuestros alumnos, en la parte media, podemos observar, a una promoción, que fue acompañada, por nuestra directora, de Pacifico Business School, la señora, Juliana Leguía, a Esade Business School, y en la parte inferior, de esa, de esa imagen, tenemos, a otra promoción, que visitó, participó, de una actividad, en Georgetown University, el señor, que ustedes ven, en el medio, de la fotografía, un señor, alto, canoso, es el decano, o el que era decano, en ese momento, de la escuela, de negocios, de Georgetown, el doctor, Charlie Escuba, sumamente, felices, con esta actividad, y es algo, que yo recomiendo, plenamente, ¿de acuerdo? Esta es, una experiencia, memorable, que no solamente, es gratificante, en términos académicos, sino, sobre todo, a nivel de networking, y generación, de unos lazos, y unos vínculos, muy fuertes, que se, se generan acá, pero que duran, toda la vida, yo tengo, amigos, y promociones, que se siguen reuniendo, desde, hace más de 10 años, ¿no? Yo tengo, justamente, una de estas promociones, que yo acompañé, fue, hace, más de 10 años, ya hoy, ¿no? Y todavía, siguen reuniéndose, y todavía, siguen manteniendo, esta amistad, y se siguen apoyando, que es muy importante, muy bien, otro, otro punto, que es, extremadamente, importante, por lo cual, también hemos, recibido, reconocimientos internacionales, es nuestro faculty, nosotros contamos, con profesores, que son, reconocidos, por su trayectoria, académica, pero también, por su trayectoria, empresarial, muchos, de hecho, de ellos, siguen siendo, practitioners, algunos, algunos de ellos, combinan, la parte académica, con la parte, empresarial, otros, tienen sus propias empresas, como es el caso, de Jorge Carrillo, que hoy, por hoy, es gerente general, de su propia empresa, CIC Corp, y, combina, la parte académica, con esta parte, empresarial, y, nuestros alumnos, tienen la posibilidad, de acceder, a esas experiencias, y esos conocimientos, no sólo, la parte de la base, los fundamentos, sino, sobre todo, sus propias experiencias, sus propios casos, que han tenido, que enfrentar, y resolver, no les voy a dar, el detalle, de cada uno de ellos, pero sí, me voy a tomar, apenas unos momentos, para comentarles, acerca, de algunos, de nuestros docentes, que forman parte, de nuestro facultad, uno de ellos, es el doctor Ben Schneider, que es director, también, comparte la dirección, conmigo, y, él es, PhD, en Business Administration, por el IE de España, el doctor Schneider, es, quien ha creado, los espacios, denominados, sesiones de question and answer, que vamos a ver, dentro de un momento, y, es un empresario, con una trayectoria, increíble, hasta el día de hoy, sigue siendo, en un empresario, destacado, y, tiene, mucho vínculo, con el empresariazgo, muchas buenas relaciones, muchos buenos contactos, que le permite, desarrollar, estos espacios, denominados, Q&A, que también son, muy valorados, vamos a hablar, dentro de pocos momentos, con ellos, tenemos al profesor, Carlos Parodi, díganme, quién no conoce, quién no ha escuchado, a Carlos Parodi, que es muy, muy consultado, por los principales, medios de comunicación, debido, justamente, a sus acertados, análisis, del entorno económico, de Perú, de la región, y también, del mundo, hoy, se encuentra, acompañando, una promoción, justo, está en España, acompañando, una promoción, en su misión de estudios, tenemos, a la doctora, Karen, Wendell, que es, docente, investigadora, consultora, en temas, de emprendimiento, de hecho, ella fue, quien creó, la, el área, de Emprende, que tiene, una incubadora, tiene, una serie, de actividades, justamente, para apoyar, a los empresarios, en sus, primeros proyectos, para ayudarlos, para orientarlos, y, es profesora, también, de nuestra maestría, bueno, Jorge Carrillo, ya no hay mucho, que decir, con respecto, a él, y a sus éxitos, pues, también, es, un profesor, un faculty, permanente, en nuestras maestrías, a veces, nos pregunta, y el profesor, de intentar maestría, y en tal otra, bueno, en todos los MBA, y en todas las modalidades, gracias a Dios, contamos con, Jorge, para el dictado, de, aquellos cursos, que son de su especialidad, uno de ellos, es contabilidad financiera, y el otro, es finanzas, ¿no? Entonces, contamos con él, si tenemos mucha suerte, en dos, en dos cursos, dentro de nuestra maestra, maya. Tenemos también, al doctor Matthew Byrne, él es profesor, e investigador, de Pacifico Business School, pero, básicamente, es consultor internacional, y, investigador, ¿no? En realidad, él, gran parte de su tiempo, lo dedica a la investigación, y, algo que es muy importante, y que agradecemos, es su generosa contribución, al desarrollo, de estas experiencias, en nuestros alumnos, porque él comparte, los resultados, de sus investigaciones, a nivel mundial, como speaker internacional, en los principales congresos, alrededor del mundo, pero, lo más importante, lo comparte, con sus alumnos, así que, esto es muy valioso, y estamos muy agradecidos, con el doctor Byrne. También, tenemos profesores, como el profesor Roberto Paina, que es un empresario, a la fecha, es un empresario exitoso, del sector manufactura, pero, además, es asesor, consultor de empresas, y, la especialidad, y el área, de, de, de mayor interés, para él, es, gestión, organización, reestructuración, y estrategia empresarial, de hecho, el DICTA, el curso de dirección estratégica, es una persona, muy generosa, también, porque tiene una amplia, biblioteca, que, ustedes le preguntan, sobre cualquier tema, y le piden recomendaciones, y, inmediatamente, él, les envía, generosamente, o el link, o el PDF, y yo, el otro día, le pide algo de, de un tema, que necesitaba desarrollar, y me dijo, tengo varios libros, ¿cuál prefieres? Te mando, y me mandó como cinco, o sea, hasta ahora, no he podido leer los cinco, he leído uno, que les di una revisada, imagínense, y me dijo, y además, tengo estos artículos, y me mandó como diez artículos, hasta ahora, no puedo terminar de leerlos, ¿no? Pero, pero fíjense, él tiene una casuística, un trabajo, de, a nivel empresarial, de practitioner, pero además, en la parte académica, pues, es una persona que lee mucho, y conoce mucho, él es el profesor, de dirección estratégica, pero también es asesor, de, los seminarios de tesis, muy bien, ya, ya finalizando, tenemos el profesor Wilfredo Lafos, que es vicepresidente y CEO de Big Data, es una empresa que también él desarrolló con unos socios, y él nos acompaña en muchos aspectos, él dicta uno de los cursos, que es modelos para la toma de decisiones, pero también dicta la parte de estrategia, y también nos acompaña en las tesis, él nos ha acompañado en muchas promociones, y este, con un éxito bastante importante, en términos, en términos de resultados, en las sustentaciones de tesis, ¿sí? Y acá está, está, este, este espacio, que ha sido creado por el doctor Snyder, en las sesiones de Question and Answer, donde él invita a los empresarios, y expertos más destacados de nuestro país, y solamente como, como ejemplo, porque nuestros invitados, han sido muchísimos, a lo largo de estos años, y muy importantes, entre ellos, dos de ellos nada más, el señor Juan Luis Kruger Zayán, que como ustedes saben, es CEO de la División Minera del Grupo Breta, y en el otro extremo, tenemos al señor Emilio Fantosi Timple, que es CEO de Celia, el Centro de Excelencia e Innovación, del Grupo Romero, ¿sí? Ambos, la dinámica es que vienen, cuentan su historia de vida, y, eh, dan un espacio, luego de esta presentación, para que los alumnos, realicen, esta dinámica de preguntas y respuestas, donde comparten, de manera muy amplia, muy generosa, no solamente sus éxitos, sus fracasos, sus consejos, sus recomendaciones, los tips, ¿no? que son de mucho valor, y es por eso que nuestros alumnos valoran tanto esta actividad. Y, ya vamos entrando a la parte central de nuestra presentación, que es nuestra malla curricular. Permítanme decirles que esta malla curricular, a la que tienen acceso los alumnos, es una malla que ha sido recientemente renovada. Está compuesta por cinco ejes temáticos, fundamentos, gestión, estrategia, liderazgo y transformación, que está enfocada en las nuevas tendencias de innovación y transformación empresarial, que son trascendentales en estos momentos y en estos periodos. Esta malla, de verdad, ha sido sumamente dinámica, ha sido transformada también, con énfasis en estos temas, y ustedes pueden ver ahí nuestros ejes temáticos que les he mencionado, estos cinco ejes temáticos, con todos los cursos que conforman cada eje, donde ustedes van a poder ver, y de hecho hoy día tuve muchas entrevistas para un programa, y me hablaban de los ejes, y me hablaban de lo que les había causado mucho, mucho impacto, y es justamente que es una malla pensada en ustedes, y pensada en los desafíos de hoy, en los cuales nuestros profesionales tienen que desarrollar skills, que no solamente van por la parte técnica, está la parte técnica por supuesto, pero también están los smart skills, ya no hablamos de soft skills, nosotros en Pacifico Business School, y en el MBA hablamos de los smart skills, entonces smart skills están dados por liderazgo, la parte de estrategia, la parte de este enfoque en las nuevas tendencias, y vamos a ver que bueno, esta malla se desarrolla en 24 meses lectivos, a estos meses lectivos hay que agregarle un periodo adicional, para lo que es la fase de asesoría de tesis, y la fase de sustentación de esta tesis, o trabajo de investigación, entonces todo esto de los smart skills, está dado por la metodología LTI, lidera, transforma, impacta, y por eso ustedes me han escuchado hablar de formación integral, de líderes, y se refiere a esta metodología, que fue desarrollada, fue diseñada específicamente por expertos, para nuestros alumnos de PBS, de Pacifico Business School, LTI se trata de acompañar de manera transversal, a lo largo de estos 24 meses, a través de módulos que permitan ese desarrollo de los smart skills, ¿cómo así es que nosotros hablamos de una formación integral? Pues justamente, a través no solo de la parte intelectual y técnica, del desarrollo de competencias, o del afianzamiento de estas competencias técnicas, con que cada alumno viene, y las que desarrollamos dentro del programa, sino por sobre todo un enfoque humanista, un enfoque que también se centre en la formación emocional de nuestros alumnos, entonces lo intelectual, lo técnico, más lo emocional, pues permite que nuestros alumnos crezcan como seres humanos, crezcan como personas, y a la par, a través de esta parte intelectual y de la parte técnica, aplicada a la superación de los retos laborales, pues permita generar ese impacto positivo en la organización que sus líderes están esperando de ustedes, y que ustedes van a poder hacer efectivo a través de LTI, a través de nuestro plan de estudios, y a través de las propias competencias que ustedes desarrollen, porque recuerden ustedes que esto no es que simplemente les damos las herramientas y ya los convertimos en expertos y los convertimos en líderes, no funciona así, funciona a través de un acompañamiento, nosotros los acompañamos, los guiamos, los orientamos, pero quienes desarrollan las competencias y quienes las aplican son nuestros alumnos, es así como cobra sentido esta formación integral de líderes, no es una formación enfocada en la parte técnica, sino más bien en la parte humanista, en la parte emocional, en la parte en la cual cada uno de nuestros alumnos desarrolla la mejor versión de sí mismo, ¿para qué? para un fin más sublime que simplemente destacar en una organización y obtener un ascenso. Va más allá de eso, créanme, amigos, se refiere a desarrollar el ser humano, a hacer que se brinden a los demás para poder trascender, para poder ir más allá y generar un impacto positivo, pero no solamente en mi organización, sino también en la sociedad, en nuestro país, que tanto lo necesitamos, fíjense, cada día tenemos muestras, pruebas, de cuán débil y cuán enfermo está nuestro país, y son ustedes, justamente, los jóvenes, llamados a cumplir con este compromiso que ustedes tienen para con la sociedad, para dejar una sociedad, un país más sano a las generaciones que vienen. No es justo que le dejemos un país destrozado, un país enfermo, tenemos que sanarlo. y en sus manos está esta gran labor, esta labor sublime, esta labor que tiene todo el nivel integral, y en ese camino estamos nosotros, acompañándolos, ayudándolos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de laboratorios de crecimiento personal, a través de consultorías grupales, en las cuales justamente se enfrentan y se resuelven en esos desafíos de la organización, de nuestro día a día, y también a través de coaching personalizado, a través de los expertos de Newfield, pero también a través de coaching entre pares, porque todos aprendemos, porque todos tenemos que poner en práctica, recuerden, la práctica hace al experto, no nacemos expertos de un día a otro, tenemos que aprender y aplicar, y eso lo hacemos en coaching entre pares, porque vamos a tener que hacerlo con nuestros colaboradores, pero también con nuestros padres y con nuestros superiores, tenemos que aprender a dar una retroalimentación efectiva, tenemos que aprender a guiar, así que, muy bien, esto es, nuestra metodología LTI, y una vez que concluyamos satisfactoriamente todo el plan de estudios y todos los requisitos, nuestros alumnos obtienen el título académico a nombre de la nación de magíster en administración por la Universidad del Pacífico, pero además, también obtienen el certificado del programa avanzado del liderazgo para directivos lidera, transforma e impacta, otorgado por nuestra casa de estudios. y finalmente, también reciben el importante certificado internacional, porque este es un certificado con valor internacional, denominado Estrategia e Innovación en la Era de la Disrupción y otorgado por nuestro socio académico, ESADE Business School de Barcelona, de Barcelona, Entonces, son tres documentos importantes, el grado, el título a nombre de la nación de magíster en administración, el certificado del programa avanzado de liderazgo para directivos, lidera, transforma e impacta, y el certificado internacional, Estrategia e Innovación en la Era de la Disrupción, otorgado por ESADE Business School. Y ahora, brevemente, quiero compartir con ustedes un poco acerca del perfil de nuestros alumnos, de las promociones, ¿sí? Tenemos aproximadamente, en términos de cargo, un 23% que son directores o gerentes, gerentes de área, otros que son, que tienen jefaturas, un 44%, otro grupo de 14%, entre coordinadores y supervisores, y otro grupo de otros, ¿no? En este otro, tenemos asesores, consultores por ahí, algunos analistas, quizás, ¿no? Diferentes cargos. En términos de género, es más o menos 60% de hombres y 40% de mujeres, y eso varía de promoción en promoción, pero más o menos, ese es el promedio. Y en términos de empresas, donde elaboran nuestros alumnos, pues, sí es variada y la lista que ustedes ven es mucho más amplia que la que ven ustedes ahí y, este, bueno, está ordenada en forma alfabética, tenemos empresas como Alicor, tenemos bancos, como el Banco de Crédito, el Banco Mundial, el BBVA, el Banco Financiero, Interbank, tenemos, este, empresas de belleza, como Bercor, como L'Oreal, como Egon también, y mineras también muchísimas, Santa Mina, Mirpo, Volcan, y otras más, también tenemos alumnos de las cuatro grandes, de las Big Four, como Price, Waterhouse Cooper, KPMG, Deloitte & Touch, EY, y así podría enumerarles muchísimas otras empresas importantes de nuestro país. ¿Cuáles son los sectores a los que pertenecen, de dónde proceden nuestros alumnos? Pues tenemos más o menos un 21% que proceden del sector financiero, un 15% de servicios, un 16% de comercialización, un 7% de minería, también tenemos alumnos que provienen del sector salud, telecomunicaciones, educación, etcétera, construcción, ¿no? O sea, es muy variado, ¿de acuerdo? Y en el caso de estos resultados que yo les hablaba del estudio, este estudio es un estudio de empleabilidad en egresados del ENVIÉ, como les dije, como les adelanté, fue realizado por estos apoyos, pero no solamente en egresados de Pacifico Business School, sino egresados del ENVIÉ de las principales casas de estudio de nuestro país. Los resultados que ustedes están observando en este momento en pantalla, sí son los resultados de los egresados del ENVIÉ de nuestra escuela, es decir, más del 85% de nuestros egresados ampliaron su networking, no solamente a través de experiencias y aprendizajes con los líderes empresariales, con sus profesores, sino también a través de sus experiencias en las misiones internacionales, en los seminarios, en las charlas, en los workshops, a los que tienen acceso al ingresar a nuestra casa de estudios. Además, más del 70% ha presentado un crecimiento laboral en su cargo y o empresa y más del 85% de los egresados del ENVIÉ de Pacifico Business School destacan por ser más competitivos en el mercado laboral. Y en esta parte les recuerdo lo que vimos en láminas anteriores en las que yo les decía esto va a ser refrendado por los resultados de un estudio y es justamente en esta parte que es importante. Crecimiento laboral y además ser considerados como los egresados o los profesionales más competitivos en el mercado laboral. Miren lo importante que es esto en términos de retorno de la inversión para cada alumno sobre su inversión que hacen en la maestría para estudiar esta maestría y también los resultados en términos de competitividad laboral que se desarrolla en clase y se traslada también porque ya va siendo algo muy natural porque además va recibiendo herramientas que le dan confianza con lo cual ustedes con la verdad y con la confianza de tener el conocimiento y la experiencia van a poder aportar valor en sus organizaciones. Eso no va a pasar desapercibido. Eso va a hacer que ustedes sean más visibles y les repito mayor visibilidad eleva su nivel de empleabilidad y ojo que no solamente están siendo observados por los directivos de sus casas de sus propias organizaciones sino también por headhunters por profesionales que se encargan de búsqueda de talentos así que fíjense lo importante que es esto en términos de retorno de inversión. Finalmente ya como resumen información general el programa dura 24 meses lectivos quiere decir que hay 24 meses de clases pero a ello le sumamos un periodo muy corto de lo que es la fase de asesorías y la fase de sustentación del trabajo de investigación que está fuera de la parte lectiva es decir esto ya no son clases ¿no? y el horario es jueves y viernes de 6 y media a 10 y media los sábados de 9 a 6 y se realizan una frecuencia quincenal es decir cada dos semanas jueves, viernes y sábado en el horario ya establecido la modalidad es presencial por lo tanto es obligatorio venir a estas clases jueves, viernes y sábado cada 15 días tienen que estar de manera presencial en Canflat hay una serie de ventajas a través de financiamiento sin intereses y el proceso de admisión es virtual el inicio de clases es en diciembre pero tenemos que correr porque el tiempo se agota y además nosotros ya esta campaña tenemos un tiempo que la venimos trabajando y tenemos cupos limitados así que muchísimas gracias y ahora me pongo ah antes de acabar por favor tomen una captura de pantalla estos códigos QUA para que puedan obtener beneficios exclusivos a través de nuestras asesoras Cecilia Ruiz y Angelina Mendizabal ahí tienen su correo ahí tienen su celular al cual pueden comunicarse para que Ceci o Angel les puedan guiar porque tienen una casuística y una experiencia impresionante en este programa con lo cual pueden orientarlos de la mejor manera en la decisión que sea más adecuada para cada uno de ustedes muy bien voy a dejar de compartir pantalla para poder ponerme a su disposición y agradecer las consultas que tengan a bien realizar muy bien ya estamos aquí voy a empezar a revisar lo que es el chat buenas noches Evelyn así bueno esto fue al principio esta es la charla este a ver tengo acá muy bien una consulta de Enrique Enrique Estupiñán buenas noches tú trabajas en recursos humanos y claro el MDO es de manera natural una maestría que está orientada a lo que es desarrollo organizacional y dirección de personas por tanto esa es la maestría que probablemente te interesa pero te llamó el MBA la atención las ventajas del MBA la he venido desarrollando a lo largo de esta presentación pero te puedo decir en términos generales que versus a cualquier maestría especializada es decir enfocada en un tema en particular puede ser marketing puede ser finanzas puede ser recursos humanos puede ser operaciones esta maestría este MBA es un MBA integral la ventaja principal es que tú vas a tener una visión integral una visión holística de todo lo que es el negocio es decir tú puedes ser experto en recursos humanos pero puedes conversar y puedes aportar en un directorio en el cual están hablando de la estrategia empresarial tú puedes hablar de todo está el gerente de operaciones presentando a tu lado y tú puedes aportar en términos de operaciones no serás el experto Enrique pero si conoces también del tema que podrás que podrás aportar desde tu visión desde tu perspectiva ¿de acuerdo? esa es la principal ventaja que te puedo mencionar con respecto a cualquiera de las maestrías especializadas muy bien y también quiero comentarles que Macarena ha tenido la gentileza de poner también en este chat los datos de Angie y Ceci que pueden también tomar captura de pantalla gracias a ti Enrique y que pueden tomar esta captura de pantalla y luego de esta información de Angie y Ceci tienen ustedes también el link para nuestra encuesta que permítanme un segundo nada más pedirles su apoyo por favor para llenar esta encuesta que les tomará poco tiempo pero es muy importante y muy valiosa para nosotros para que nos digan cómo podemos mejorar cómo podemos llegar de manera más adecuada a todos ustedes qué les gustó qué no les gustó qué deberíamos arreglar y seguramente nos ayudarán a poder cambiar transformarnos reinventarnos si es necesario y llegar de una mejor manera a todos ustedes ¿sí? muy bien Daniela buenas noches mira los siguientes pasos es que te pongas en contacto con Angie o con Ceci con cualquiera de las dos y ahí están los datos para que ellas te puedan orientar y te puedan dar las opciones de financiamiento ¿sí? el siguiente paso es ese y ellas te darán también información acerca de los requisitos que es básicamente entrar a un link presentar alguna documentación que es este fotocopia simple del DNI fotocopia del grado de bachiller ¿no? y este llenar la información que es un formato acerca de tu nombre tus apellidos tus datos personales dónde estás trabajando etcétera ¿no? y y esos son los primeros pasos ¿ya? gracias Daniela Franklin buenas noches oh esta pregunta es muy importante fíjense ustedes gracias Franklin mire Franklin nos pregunta si se requiere algún nivel de inglés para obtener el título en primer lugar dos cosas me ayuda Franklin en esto porque en primer lugar decirles que no es un requisito de admisión por tanto no tienen que acreditar ningún nivel de inglés para poder participar del proceso de admisión eso en primer lugar lo que deben saber es que les puede llegar ¿no? algún artículo algún caso en inglés y yo creo que hoy por hoy nadie tiene problemas para poder interpretar un documento escrito ¿sí? y al final para obtener el título del grado académico si la ley universitaria te pide que certifiques un nivel de un segundo idioma y en este caso para nosotros Franklin es un nivel intermedio medio de inglés o de cualquier otro idioma que tú domines y que tengas una certificación reconocida internacionalmente ¿sí? entonces no es un requisito de ingreso pero sí es un requisito que te pide la ley universitaria peruana para el otorgamiento del grado uno de ellos es el nivel de inglés o del segundo idioma y el otro es que sustentes un trabajo de investigación en acto público eso es básicamente los dos requerimientos principales para poder obtener el grado ¿sí? tienes que sustentar y aprobar un trabajo de investigación y tienes que acreditar un nivel intermedio medio de un segundo idioma de manera oficial no un certificado oficial ¿sí? muy bien Franklin muchas gracias Ronald buenas noches muchas gracias por tu consulta mira Ronald te agradezco porque me has dado justamente en la yema del gusto ¿por qué? porque nuestro nuestro programa tiene ese enfoque y muchos bueno no te digo la totalidad pero una gran proporción de nuestros alumnos en cada promoción justamente viene con el objetivo que tú estás mencionando vienen porque se van a hacer cargo están en la línea de sucesión o están ya trabajando a un nivel de preparación para asumir la gerencia general de sus propias empresas familiares ¿qué fortalezas te da? pues lo mismo que comenté hace un momento te da esa visión de el negocio en conjunto para que tú puedas abordar ya desde un nivel desde una visión superior para que veas cómo se maneja todo todo y cómo se alinea toda la estrategia para que tengas éxito es así y además vas a poder ver todas las áreas en las cuales probablemente no somos expertos en todo pero vas a poder ver todas las áreas y vas a poder comprender lo que te está presentando viene el gerente de marketing y te dice mira voy a hacer esta estrategia necesito esto necesito aquello y tú vas a estar incapaz de decirles ¿por qué? ¿no sería mejor hacerlo así? ¿no sería mejor hacerlo así? en lugar de orientar todo el énfasis de nuestros esfuerzos en esta campaña podríamos ir por aquí podríamos usar redes sociales podríamos usar marketing digital o de repente no o de repente podemos usar el marketing tradicional ¿qué te parece? ¿ya? entonces ahí tu gerente de marketing va a saber que tú si bien es cierto no eres el experto eres el gerente general y dominas todas las aristas muy bien gracias Rona y Alberto buenas noches esta es una pregunta difícil Alberto porque sabes que va a depender de cada de cada persona y va a depender del estilo de aprendizaje de cada persona miren por ejemplo esto ya lo deben haber escuchado varias veces ¿no? hay personas que son auditivas es decir escuchando aprenden entonces van en su carro van en un avión van en lo que sea en el micro en el bus en el metro y van con sus audífonos y entonces están siguiendo clases o están escuchando un libro un audiolibro lo que fuese y así aprenden y se les queda y lo aplican otras personas lo hacen mirando miran videos etcétera otras personas lo hacen haciendo es decir participando escuchan leen ven y aceptivan ¿de acuerdo? va a depender Alberto de eso de tu estilo de aprendizaje que tenemos que aprender a identificarlo a conocerlo pero o sea si tú necesitas que yo te dé una respuesta más aterrizada además de las clases presenciales tú vas a tener probablemente reuniones grupales para desarrollar trabajos vas a necesitar hacer ensayos y yo te diría que adicionalmente a tus clases que son 8 a 8 16 horas cada quincena cada quincena tú tienes 16 horas de clases presenciales en las cuales vas pero no vas a sentarte vas a participar porque el alumno de nuestra maestría no es un alumno estático no es un alumno pasivo es un alumno más bien desafiante es un alumno que va preparado que investiga que lee todo lo que aparece en su sílabo porque el sílabo es la guía en la cual se basan nuestros alumnos para las clases ¿no? y el profesor por supuesto establece ahí las pautas entonces tú te preparas tú vas tú buscas y vas a la clase preparado y vas a la clase por supuesto con consultas pero sobre todo con tus propios aportes vistos desde tu perspectiva ¿de acuerdo Alberto? entonces yo te diría que son esas 16 horas que son clases presenciales pero que también son actividades para el alumno y la siguiente semana yo te diría que probablemente ¿no? unas 10 horas adicionales darle una revisada dar una leída responder un foro ¿sí? más o menos pero como te digo no es algo un resultado científico estadístico hecho de una fórmula no es más o menos basado en mi experiencia de estos años que vengo gestionando estos programas más de 10 años ya y a mi propia experiencia porque ustedes saben yo también estudié un MBA ¿de acuerdo? Alberto variará tendrás que analizarte y yo te puedo ayudar en tu caso tú me cuentas cómo es y vemos más o menos cuánto necesitas ¿ya? pero va a variar dependiendo de cada uno Jesús buenas noches ah ya tú tienes un IELTS en el centro de idiomas de la UP tiene validez actualmente por supuesto que te sirve para cubrir el requisito ya que es al finalizar y ya te lo convalidan y te olvidas de ese requisito Jesús ¿ya? no te preocupes ¿sí? ya está superado ya no te preocupes ahora solamente escríbele a Angie y a Ceci para que te ayude ¿ya? y esto este tema del certificado IOS lo que hacemos es cuando tú ya ingresas nos avisas y nosotros te contactamos con el centro de idiomas para que te genere ese reconocimiento ¿ya? creo que lo máximo es dos años así que estamos con el tiempo justo ¿ya? muy bien muy bien este Jesús César buenas noches ya mira en ese aspecto si te soy muy transparente César acá en temas de asistencia porque es una maestría en modalidad presencial no es que haya flexibilidad tenemos una normativa que contempla que tú por cada curso por el total de las horas tú tienes la posibilidad de justificar con los fundamentos necesarios un 20% de esas sin asistencia si es un tema laboral si es un tema laboral si es justificable si es un tema de salud es justificable lo que no es justificable son temas personales me voy de viaje me voy a casar me voy de luna de miel o sea es importante pero no es un tema justificable hay que planificarse ¿de acuerdo? entonces eso de ellas César temas de viaje pero tenemos hasta un 20% de posibilidades porque además mira más de un 20% un 30% 40% ya afecta necesariamente el proceso de aprendizaje la construcción de aprendizaje entonces no podrías no podrías estar satisfecho con un curso que has llevado a medias ¿de acuerdo? y nosotros comprendemos eso comprendemos sus expectativas y sus objetivos y entonces por eso está establecido hasta un 20% es posible porque tú puedes verlo de alguna manera ¿no? recuperar las clases a través de lo que desarrolló el profesor en el curso porque no te van a dar una clase de recuperación ¿sí? lo que vas a tener es la información y va a depender de tu empeño poder subsanar esa falta del 20% pero después de eso no tenemos ¿ya? gracias a ti Jesús gracias César Jorge si se tiene experiencia de un negocio familiar de un emprendimiento familiar y se carece de experiencia laboral formal como una empresa no no Jorge Jorge nosotros no te pedimos que tu experiencia laboral sea en una empresa reconocida es puede ser tu propio emprendimiento tenemos nuestros propios emprendedores nosotros teníamos hace algunas promociones un alumno muy joven pero que él tenía experiencia era un emprendedor nato y desde muy joven él empezó con impresiones 3D o algo así después se fue a Estados Unidos porque acá no había en ese entonces a un curso de inteligencia artificial un curso de robótica y mira que con todo eso llegó la maestría y le ayudó a poder enfocarse en el negocio en su propio negocio y hacerlo crecer ya hoy día no te digo porque no te digo el nombre porque seguramente deben haber escuchado de él pertenece a una familia que tiene una empresa muy grande pero este él ahorita debe tener quizás quizás 30 31 años 32 años y ya es extremadamente exitoso se ha seguido perfeccionando en esa área de lo digital de lo que es inteligencia artificial y ayuda y asesora a empresas en diferentes aspectos porque él es amplio porque tiene todo toda la visión del negocio a través del envío que él llevó ¿ya? entonces yo creo Jorge que este no es un requisito el haber trabajado para una gran empresa al contrario o sea si tú vienes de un propio emprendimiento familiar es muy valioso porque tú vas a contar las cosas y vas a aportar valor desde tu visión desde tu vivencia desde tu experiencia y eso es muy importante ¿de acuerdo? porque vemos todos los aspectos ¿sí? muy bien Rocío buenas noches tú estás en el área de servicios tienes una clínica dental están creciendo muchísimo de verdad me parece fantástico una de tus metas es llevar un MBA para tu propia empresa es lo que acabo de estar conversando miren vienen sobre todo en estos últimos periodos no sé si los se los comenté me parece que no pero en temas de salud nosotros no tenemos administradores de alguna empresa de salud que vienen a llevar el MBA tenemos médicos que vienen a llevar nuestro MBA y yo me acuerdo que hace bueno no sé dos no sé hace un año atrás probablemente ha sido vino una promoción y a mí me causó muy grata sorpresa porque yo he trabajado mucho tiempo con médicos en otra etapa trabajé mucho en el sector farmacéutico y por eso tenía mucha relación con médicos y me sorprendió mucho ver en mis entrevistas venía un médico venía otro médico una tarde entrevisté seis personas y las seis personas eran médicos o sea tuve como ocho médicos en esa promoción Rocío y que resulta que yo cuando les preguntaba ¿por qué? ¿por qué estás llevando un MBA? o sea si tú eres un médico muy muy destacado y exitoso y en la parte asistencial eres el mejor ¿por qué quieres estudiar un MBA? ¿saben qué me dijeron? pues que la parte asistencial es una parte importante de su carrera pero así como tú Rocío ellos tienen desafíos también a nivel organizacional administrativo y querían venir a donde estamos los mejores en temas de negocio entonces imagínate yo me sentí muy orgullosa pero a la vez muy feliz de poder ayudarlos en este aspecto y en este objetivo es eso si tú necesitas para encaminar para alinear para tener un derrotero y poder desarrollar estrategias para que tu clínica crezca y sea exitosa pues el MBA es lo mejor que puedes llevar tú en la parte ya médica estás ganando ya muchísimo atendiendo ganas experiencia día a día atendiendo a tus pacientes ahora te falta complementar tu perfil con esta parte de la gestión empresarial de la parte estratégica del negocio no tengo no tengo la menor duda de que te va a servir de mucho y otros proyectos también pero nos comentas que tienes ciertas dudas no 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 ahí va ahí va otro 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 este vamos a quebrar otro gran paradigma ya este rocío porque mira básicamente el MBA es un programa que le cae bien a cualquier especialidad cualquier formación y eso está relacionado con lo que te comenté acerca del entorno multidisciplinar esto es algo que no no es que salió de nosotros que nosotros lo decimos que nosotros lo hemos creado esto salió porque los propios alumnos nos decían me encanta esto lo que más valor es esto extraño ahora que ya terminé este tipo de debate alturado entre profesionales de diferentes experiencias y de diferentes formaciones tú rocío aportarás desde tu punto de vista médico pero también desde tu punto de vista empresaria de tu propia clínica dental y habrá otro que tendrá su emprendimiento no sé ahorita vino un chiquito que era un experto en todo lo que era este manejo de de tolvas para minería ya eran él desarrollaba es un ingeniero pero es una locura porque él desarrollaba procesos y proyectos y maquinaria para temas muy específicos en minería entonces es un experto pues que es único ¿no? porque te da la solución a la medida es tailor made te da la solución a la medida para tu caso entonces lo buscaban aquí lo buscaban allá y él se dio cuenta era un experto técnico sus competencias técnicas eran prácticamente inigualables pero no sabía cómo llevar ese liderazgo a lo siguiente ¿no? entonces dijo si yo quiero crecer tengo que aprender porque hay muchas cosas que yo no sé para gestionar mi propio negocio y él lo que quiere poner es una empresa de consultoría obviamente en lo que él domina te das cuenta entonces si a ti te tocar en una promoción con él él va a aportar desde su punto de vista que así a nosotros nos puede parecer muy técnico muy específico pero hay que llevar al valor que él agrega desde su experiencia desde su visión mira yo resolví esto de esta manera y yo pienso que ese desafío académico que ha traído el profesor tal lo podemos resolver de esta manera y tú dirás mira yo en mi experiencia en mi clínica he tenido que enfrentar esta situación y la resolví exitosamente de tal manera o saben que hasta ahora sigo teniendo este problema y no sé cómo resolverlo y alguien allá te va a decir oye si lo haces así o si lo haces asá porque este es un win-to-win todos aportan para todos Rocío ¿de acuerdo? sí sí muchos doctores es más son mis preferidos son mis engreídos Rocío no quiero decir que vas a ser mi engreída todos son mis engreídos pero me encanta porque porque tienen esta visión diferente de las cosas y a veces a veces tienen estas preocupaciones como las que tú nos has compartido y te agradezco Rocío porque son muy naturales y puede estar pasando con otro con otro compañero bueno con otro participante que está en otro ámbito no el de la salud pero que tiene las mismas dudas que tú entonces ya hemos resuelto el tema para varias personas ¿sí? entonces muchísimas gracias Rocío muy bien ¿tenemos alguna otra consulta? Macarena nos está colocando en este momento el link para que ustedes nos ayuden por favor no se vayan ahí a ayudarnos con su 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 consejo su apreciación su comentario con respecto a esta charla de hoy a los temas que hemos tocado si quieren más invitaciones en las que esté Jorge Jorge de mil amores en el tiempo que él tiene tan escaso siempre nos brinda charlas comentarios ¿no? así que ¿sí? algún alguna última consulta alguna duda ¿tenemos algo en interno Maca o ya no tenemos? cuéntame pero Gaby nos ha llegado una pregunta por interno bueno una participante dice ¿cuáles son los formatos de trabajo permitidos para la tesis y si esta tesis es individual o grupal? fantástico fantástico no hablamos mucho no hemos hablado esta vez mucho de la tesis bueno se denomina trabajo investigación y es un requerimiento de la ley universitaria peruana desarrollar este trabajo y sustentarlo y aprobarlo en acto público entonces a partir del segundo año es decir más o menos en el ciclo 3 iniciamos este trabajo a través de un curso que se llama que no es un curso en realidad porque no es que se den clases así como los otros cursos sino más bien son guías asesorías a partir del tercer ciclo seminario de tesis se llama entonces durante el tercer y cuarto ciclo nos encargamos de orientarlos y de guiarlos en la elaboración de este trabajo de investigación en teoría culminando la parte lectiva debe también culminar el trabajo de investigación que pasa que a veces luego de haber culminado la parte lectiva todavía necesita un tiempo adicional corto breve un mes máximo dos meses no más para poder perfeccionar mejorar arreglar algo que los grupos de alumnos desean en su trabajo de investigación y por eso hay una vez terminada la parte lectiva esta fase adicional que no es muy extensa uno o dos meses como máximo para que concluyan su trabajo de investigación este trabajo de investigación se desarrolla en la modalidad grupal se consideran cuatro integrantes en cada grupo y luego sustentan en acto público y tienen que aprobar necesariamente esta sustentación para poder pasar al siguiente proceso que es el de obtención del grado académico ahí luego de haber sustentado y aprobado con éxito esta sustentación hay que entregar este trabajo hay que acreditar el nivel de inglés que ya hemos hablado y con eso el equipo de sustentaciones da el ok en el momento en que todos los requisitos estén cumplidos y se los pasa al área de certificaciones que se encargará de procesar el grado así que es un proceso continuo no se detiene se detiene o demora el tiempo que el alumno demore en presentar todo lo que debe presentar pero si no hay ninguna demora pues es continuo y no les quiero dar una cifra o un tiempo que no es pero en promedio luego de haber aprobado la sustentación y entregado todos los requisitos cubiertos son más o menos 45 días en promedio para el otorgamiento del grado puede variar pero este es un promedio ¿ya? eso es ¿sí? Perfecto parece que esas son todas las preguntas que tenemos yo no tengo más en interno ahora sí te cedo el micrófono nuevamente para que puedas dar algunas palabras de cierre antes de terminar la sesión Fantástico muy bien Macarena muchísimas gracias bueno como siempre no me queda nada más que agradecerles a todos por haber estado aquí por haber dedicado su tiempo valioso a esta charla y a poderles contar algo de nuestra maestría siempre quedamos abiertos a ustedes a través de nuestras asesoras para cualquier duda para cualquier consulta para cualquier guía que ustedes necesiten estamos a disposición ahí tienen ahí tienen a Angie y tienen a Ceci para poderlos apoyar en cualquier duda que tengan ya les he comentado que ellas tienen mucha casuística y por eso pueden orientarlos por el camino más adecuado más conveniente para ustedes y miren algo que me escuchan y me van a escuchar repetirlo en varias ocasiones sobre todo en estas charlas yo les he comentado acerca de esa labor y de ese compromiso que recae en vuestros hombros que es trabajar para cambiar este Perú enfermo para curarlo y para dejar para las generaciones venideras un país mejor porque ese es nuestro compromiso nosotros por nuestro lado pero ustedes también está sobre sus hombros entonces es importante que tomen la decisión la decisión de estudiar la decisión de crecer de evolucionar de transformarse de reinventarse si es necesario y nosotros vamos a estar muy felices de que sea en nuestra casa de estudios de que nosotros podamos recibirlos en nuestra familia y lo vamos a hacer con los brazos abiertos y con mucha alegría sin embargo y esto es bien importante finalmente no importa si lo hacen con nosotros o con cualquier otra casa lo importante es que tomen la decisión y emprendan este viaje este viaje que será muy gratificante para ustedes y para nosotros como país porque van a aportar valor en ese sentido nosotros nos gratificamos sea la decisión que ustedes tomen pero que esta decisión sea continuar hacia adelante seguir creciendo no se queden porque una oportunidad como esta no se repite dos veces de la misma manera hay que tomarla hay que agarrarla con fuerza ¿ya? entonces finalmente les agradezco nuevamente y sobre todo le pido a Dios que los iluminen esta decisión que los guíe por el camino más adecuado para ustedes ese camino será adecuado también para nosotros y para para el Perú y además también pedirle a Dios que me los proteja y me los bendiga siempre a todos a todos gracias nuevamente gracias Jorge gracias Macarena gracias Angie y gracias Ceci bueno muchas gracias gracias por la excelente exposición y también Jorge por la excelente exposición estimados participantes como comentó Gaby hemos dejado en el chat los datos de nuestras asesoras Angelina y Cecilia para que puedan atender a cualquier duda consulta o pregunta con respecto al MBA así mismo vamos a dejar nuevamente el link de la encuesta para que puedan completarlo muchas gracias y esperamos pasen todos gracias gracias Fernando gracias Enrique Alberto gracias gracias Eber gracias Angela